en dirección a la chica y le dijo ¿Qué les nena? ¿Una carta de tu novio? Ruth respondió tímidamente que no tenía novio y Groucho siguió diciendo ¿Entonces te gustaría casarte conmigo? Necesito una mujer que me llegue la guitarra. Eso es amor hermanos, hermanas y etc. ¿Eso es amor? Respondedte los conmigo. ¡No! ¡Más fuerte! ¡No! ¡Hostia! Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué os sigo preguntando queréis casaros? Ni siquiera el proverbio polaco que dice la mujer llora antes del matrimonio